Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autos por TV. Como siempre, hay de todo. Mirá, probamos el manejo en una Fiat Toro. Realmente muy buena, ya la habíamos hecho los test drive en su presentación. Volvimos a hacer una prueba con esta nueva pick-up de Fiat. También estuvimos en Vivi Sustentable y ahí visitamos el stand de Bridgestone. Siempre el amigo Axel Delolio vuelve a hablarnos de los sobrepasos ahora que vamos a salir a la ruta. En Automecánica estuvimos en el stand de Frickroth y de Gull. Y también en el décimo aniversario del Audi Driving Center en el Autódromo Buenos Aires, donde no solamente se festejó este Driving Center, sino también se hizo una excelente presentación de un nuevo modelo. Pero ahora, primera marcha a fondo, vamos a probar la Fiat Toro que lo hicimos en el barrio de Puerto Madero. Estamos probando la Fiat Toro Volcano, un Sport Utility Pick-up que llega a nuestro país importado de Brasil. Este modelo concilia las cualidades de una pick-up, un SUV y un automóvil, y promueven tanto su uso urbano como el off-road, gracias a su tracción 4x2 o 4x4. Este modelo está equipado con un moderno motor turbodiesel multi-ject 2.0 litros, 16 válvulas y 170 caballos de potencia. Cuenta con caja automática de 9 velocidades. Las versiones 4WD, como la que estamos probando, se distinguen desde afuera por los emblemas y las llantas de aleación de 17 pulgadas. Su capacidad de carga es sorprendente, ya que permite almacenar hasta una tonelada. La cabina doble cuenta con 4 puertas y capacidad para 5 pasajeros. En el interior se destacan detalles como los elementos en cromos satinados, las distintas texturas y colores, y el recubrimiento en cuero del volante multifunción, que acerca modernidad y sobriedad al modelo. El volante puede ajustarse en altura y profundidad. La Toro Volcano tiene un completo equipamiento, como el climatizador Bisona, la pantalla táctil con GPS, dos puertos USB, Bluetooth, cámara de retroceso, acceso sin llave, encendido por botón y control de crucero. Gracias a su carrocería y elevada posición de manejo, se consigue la sensación de estar manejando un verdadero todoterreno. En la parte trasera se distingue el portón, que es uno de los rasgos más sobresalientes del modelo, ya que tiene dos hojas de apertura lateral como un armario. En materia de seguridad, viene provista de serie con dos airbags frontales, frenos ABS, repartidor de frenado y asistencia de frenado de emergencia, control de tracción y estabilidad, control antihuelco, control de descenso y monitoreo de presión de neumáticos. También cuenta con anclajes Isofix y apoya cabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos para los 5 ocupantes. Este año, el modelo recibió el título de Pickup del Año, un reconocido premio que otorga la prestigiosa revista Autosportes de Brasil. Toro viene con una garantía de fábrica de 3 años. Y así la conociste aquí, en Autosport TV. Vivi Sustentabilidad es la primera experiencia mundial que vincula a las personas con experiencias cotidianas sustentables desde una lógica de celebración del medio ambiente, el compromiso con los demás y la economía integral. Entre las automotrices y empresas relacionadas con la industria, estuvieron presentes Renault, con el clásico modelo Twizy, Toyota, con su vehículo híbrido Prius, y Bristol, quien acercó la sustentabilidad a niños y adultos en un espacio interactivo y de entretenimiento. Cocho se encuentra en su stand. Y Martín Castro, amigo, después lo presento por parte de la empresa, pero salimos campeones, 49 años. Salimos campeones, felices. Estamos hablando del campeonato de rugby, realmente del Benclano Athletic, muchos años. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Mis hijos Cochito y Frank pasaron por ahí. Sí, los míos también. Los tuyos también. Y hoy estamos también pensando en ellos. Sí. Porque estamos pensando en el futuro. Estamos aquí en el Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. En el Dorrego. En el Dorrego. Veo empresas de todo tipo, pensando en ellos, en las futuras generaciones, en lo sustentable. Exactamente. En vivir más limpio. Exactamente. ¿Qué hace Bridgestone? Gerente de comunicaciones de la empresa Bridgestone, Martín. ¿Qué hace Bridgestone en esto? Lo que estamos trabajando es mostrar el desarrollo sustentable de la empresa en tres ejes. Seguridad vial, medio ambiente y comunidad. ¿Por qué estos tres ejes? Lo veía recién a Nico Caputo, por supuesto, que trabajamos con él en seguridad vial de la ciudad. Exactamente. Nosotros estamos trabajando también, creemos mucho en la articulación público-privada. Y acá, en esta experiencia de Vivis Sustentabilidad, lo que estamos haciendo es mostrar dos aspectos básicos de lo que es la seguridad vial. Primero, a la entrada, no sé si lo llegaste a ver, el simulador de impacto, que justamente lo que hace... Lo estamos mostrando para que la gente vea lo que estamos diciendo. Perfecto. Y acá también el proyecto TC2000 va a la escuela, que con Roberto y Mario se viene llevando hace muchísimos años, hemos llegado ya a 380.000 alumnos, donde se muestra justamente la importancia de la seguridad vial y ellos lo linkean con las materias propias de la escuela, con física, con matemáticas, y por qué es importante saber algo de física, algo de matemática, por qué es necesario también estar bien alimentado. Claro. Linkeado absolutamente para que la experiencia sea mucho más entendible, porque la única manera de poder llevar esta sustentabilidad a un plano mayor es concientizar de primera entrada. Es la educación, evidentemente. Y también veo que están produciendo cosas con los materiales descartables. Exactamente. Esto es el scrap del proceso productivo nuestro, es una iniciativa que hizo la escuela técnica número 4 de Lavallol, que tenemos enfrente, y acá están los alumnos de la escuela técnica mostrando en qué consiste este proyecto y la gente que viene puede contribuir a armar la baldosa. Ellos lo hacen con el cemento que les donan a la manera y el scrap del proceso productivo que donamos nosotros. Fantástico, Martín. La responsabilidad social empresaria de Bridgeton, así se manifiesta y así lo deben hacer todos. Gracias por esto. No, gracias a vos. Seguimos con más Autosport TV. Cocho, dentro de los micros de seguridad vial, como siempre en Autosport TV, hoy vamos a hablar de algo que para las redes sociales muchas veces sirven para muchas cosas. Y vimos en estos días un video de un señor que maneja camiones, un camionero, conductor profesional, que se enojó y se quedó al costado de la ruta. Veamos lo que decía nuestro amigo una vez que se bajó del camión y con vehemencia y enojado nos decía lo siguiente. Buen día, señores camioneros, amigos, esta es una semana complicada. Hoy estoy sin coca en la boca, no estoy manejando, paré a un costado porque vengo bastante calentito. Quiero que les muestren a todos los amigos automovilistas que tienen, que salen los fines de semana a la ruta, que lo hagan mirar, como el de los otros días. Esto que ven acá es un camión. Es un camión que pesa 20.000 kilos y tengo una carga de 25.000 kilos de pollo, por lo tanto son 45.000 kilos neto en bruto. ¿Ven? Esta es la ruta. Ustedes circulan por acá para pasar el fin de semana largo de descanso. Y les digo, yo circulo 80 kilómetros por hora. Si ustedes me van a pasar, que sea donde ven esas rayas blancas en el medio. Si ven doble línea amarilla, no pasen. Esperen a pasar. Si ven una curva, no pasen. Y cuando me pasan, tengan en cuenta que el camión mide 13.50 metros. O sea que tienen que tener un espacio mínimo de 16 o 20 metros, sin encerrar, sin frenar de golpe adelante cuando me pasan, porque eso puede provocar un accidente. Si vienen en una fila india porque hay mucho tráfico, tengan paciencia. No me puteen, no me encierren, no me insulten. Yo estoy trabajando en la ruta, no estoy haciendo turismo. Respeten en la ruta, muchachos. Salen con la familia, con amigos. Disfruten el fin de semana. Esos carteles naranja que ven ahí, que dicen, colabore, máxima 40, es para respetarlo. No para que me pases haciéndome faciu porque ando despacio. Es por su seguridad, señores automovilistas. Tengan paciencia, por Dios. Tengan en cuenta que pasar un camión requiere de espacio, porque viene de frente otro. Si ven que viene de frente, esperen. Esperen. Y no me frenen de golpe adelante una vez que me pasan. Porque si me frenan de golpe con el peso que yo traigo, el impulso que traigo, van a pasar el fin de semana largo con suerte en un hospital o los van a estar velando. Acepto todo tipo de opinión. Con respeto, por favor. Con respeto. Ojo, eh. A no confundirse. Los camioneros tampoco somos santos. Hay de todo. Bueno, como vemos, estaba un tantito enojado el señor, pero más allá de la forma que me pareció correcta, creo que tenemos que hacer un poco de... o marcar la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros como conductor. Vos fijate que habla sobre el sobrepaso, no me pases en curvas, no me pases con una línea amarilla continua. Tenemos que tener en cuenta esas cosas. Porque claro, un camión mide 22 metros, 22,40 miden los mosquitos. Y a veces 22 metros no lo pasás en medio segundo, ni en un segundo. Porque el tipo viene 80 kilómetros y vos venís a 110, o sea, hay una diferencia de 30 kilómetros por hora. No lo vas a pasar en un segundo y medio. Entonces, sé consciente, siempre repetimos lo mismo. Si vas a empezar un sobrepaso, sabés que lo vas a terminar. Y en caso de problemas, acordate siempre, porque no hay segunda chance, la banquina izquierda nunca es tuya. Siempre quedate a la derecha, que también es la derecha del que viene de frente. Seguimos en Autosport TV. Gracias como siempre, coche. Bueno, nos vamos a boxes. El primer corte. Metete en el Facebook nuestro, Autosport TV OK, poné un like y podés llevarte el set matero, esta vez de la empresa Frickrot. Ya volvemos. Este es el nuevo Autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publicá tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com, muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com, donde compras y vendés tu auto. Y les conté que estuvimos en Automecánica. Estuvimos en el stand de Frickrot con Fernando Palaciano. Habló, por supuesto, de los 100 años de la empresa, de la intervención en el Dakar, pero algo muy importante que yo también voy a hacer referencia en estos meses, que es revisar el auto antes de salir de vacaciones. Gracias, Cocho, por visitarnos. Siempre nos apoyás. Así que, bueno, nosotros estuvimos en la feria hace varios días, que te ocurrió en la Argentina, Automecánica 2016, que realmente ha sido un éxito. Estuvimos muy contentos. Tuvimos muchas visitas. De 18 países vinieron todos nuestros distribuidores a visitarnos y a festejar nuestros 100 años. No hay muchas marcas que puedan cumplir 100 años. Monro es una de ellas. A nivel global cumple 100 años durante este año y realmente hemos tenido muchos festejos. Estamos muy contentos con toda nuestra cadena comercial de que nos han apoyado y nos han visitado. Por otro lado, ya estamos llegando hacia fin de año. Sabemos que ya se viene el Dakar, el nuevo Dakar. Y nosotros, a propósito del Dakar, tenemos una línea que se llama Monro Dakar de amortiguadores, en la cual, a partir de este año, tuvimos la gran noticia de haber podido exportar a 6 países diferentes. Esto en el mes de noviembre, ya salieron las primeras exportaciones. Entonces ya vamos a estar presentes, no solamente en Argentina, sino en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Chile, con nuestros productos Monro Dakar. Así que estamos también muy contentos por este lado. Y bueno, expectantes como todos, entusiasmados como todos, con esta nueva economía que se viene. De nuestra parte, calculamos que, seguramente, el segundo semestre del año 2017, seguramente va a ser el mejor semestre del aftermarket. En eso confiamos, y estamos apostando e invirtiendo para llegar a eso. Les recordamos que ya se vienen las vacaciones, y es importante que cuando viajen, tengan su auto en condiciones, hacer todas las reparaciones que sean necesarias, probar los autos para ver si es un auto seguro para estar en la ruta. Sabemos que hoy las velocidades que hoy desarrollan los autos son muy necesarios que todos los componentes de los autos estén en condiciones para tener un auto seguro. Así que, felices vacaciones, y un gran saludo a Autosport TV y a Cocho. Y también, un mediodía, nos fuimos para el autódromo de Buenos Aires, donde nos invitó la gente de Audi. Se celebró los 10 años del Audi Driving Center, y hablamos con su gerente general de Audi, el amigo Conrado Huistat. Bienvenidos a la Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, donde Audi tiene su sede, el Audi Driving Center. Estamos festejando justamente los primeros 10 años de este lugar, donde permanentemente realizamos cursos de manejo en condiciones extremas, donde realizamos cursos para empresas, donde en definitiva tenemos la gran posibilidad de compartir con todos aquellos amantes del automovilismo las mejores máquinas que Audi tiene para comercializar aquí en Argentina. Particularmente hoy, junto con el aniversario del décimo cumpleaños del Driving Center, estamos lanzando dos modelos muy importantes, icónicos para nuestra marca, como son la familia del Audi TT. En este caso, el TT tradicional, podemos decir, una versión de 4 cilindros y 230 caballos, y al mismo tiempo también el nuevo Audi TT S, la versión Sport, que en este caso, equipado con un motor de 310 caballos, tiene realmente prestaciones sumamente deportivas. Estas incorporaciones que estamos presentando hoy, sumadas al nuevo A4 y al nuevo Q7, de reciente incorporación en la Argentina, son las novedades que Audi tiene para ofrecer durante este año. Seguramente, en los próximos meses, vamos a tener más novedades de la marca, como para encarar un 2017 con toda la familia renovada. Muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos aquí, en el Audi Driving Center, del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora nos vamos nuevamente a Automecánica, una exposición muy buena, solo para autopartistas, por eso está bien dirigida. Bueno, ahí nos fuimos a ver a la gente de Gulf, con el amigo Gustavo Salinas, que es el gerente de ventas. Nos va a contar los productos que tiene, pero también las novedades para el 2017. Ok, bueno, gracias Cocho, una vez más. Bueno, gracias de nuevo por estar acá, junto a nosotros, acompañándonos. Bueno, en esta oportunidad lo que queríamos comentarles, es la gama de productos nuevos que nosotros vamos a estar sacando en el 2017, en donde vamos a estar ampliando bastante lo que es nuestra línea de sintéticos y productos de gama alta. Obviamente, siempre apuntando a ir con todas las normas y las regulaciones nuevas que están en Europa, Euro 5, Euro 6, y todas las normas de contaminación. Inclusive, seguir acompañando los desarrollos, particularmente de Volkswagen, con lo que es la Amaro, que ahora empezaron a fabricar con filtro de partículas. Vamos a traer un producto nuevo, que se va a llamar ULE GBX 5WD30, que aplica y cumple con todas las normas de Volkswagen. Obviamente, estamos logados. Y también vamos a estar trayendo productos 520 y 020, que últimamente están trayendo Ford y General Motors, están trayendo algunos productos al mercado que tienen esta línea de productos. Después, por otro lado, también vamos a estar trayendo, cosa que nos faltaba en nuestro porfolio, aceites para cajas CBT, que son las cónicas, que las empezó trayendo Nissan, y hoy ya hay muchos productos en la calle, como los de Honda, creo que hay alguna camioneta de Honda también que tiene este tipo de lubricantes. Con lo cual, para el año que viene, esperamos lanzar este tipo de productos, que esperemos que les resulten bien al mercado. La verdad que nosotros, por suerte, no nos podemos quejar. El mercado, lamentablemente, general bajó, a los indicadores que tenemos hoy, bajó un 5, un 6 o un 7%, todavía no está determinado cuánto va a caer. Nosotros, la verdad, es que por suerte, hemos crecido en share de mercado, estamos en el 4,5 o 4,7% del mercado, con lo cual, la verdad que estamos, entre comillas, más allá de la situación, estamos contentos con lo que nos está pasando. Y ahora nos vamos por unos segundos a boxes, para hacer el segundo corte. Acuérdense de poner un like en nuestro Facebook, Autos por TV OK, y podés participar por el set matero de Freak Rotter. Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Y en este Pimpón de Lugares, volvemos al Autódromo de Buenos Aires. Nuevamente, con la gente de Audi, estuvimos con Gonzalo Casina, que es el gerente de marketing. Nos cuenta una novedad, cómo es el nuevo TT. Gracias, Cocho, por habernos acompañado hoy en este festejo muy importante para la marca Audi, que son los 10 años del Audi Driving Center. Un lugar que es de los pocos que existen a nivel mundial, y que, la verdad, que festejar 10 años en un país con las irregularidades que tiene esto, es mucho más que 10 años. Y qué mejor motivo para presentar el Audi TTS que en este festejo en el Audi Driving Center. Así que, estamos presentando toda la familia de TT, tanto el TT de 230 caballos, con un motor 2.0 turbo y caja Stronic, y el tope de gama, que es el TTS, con un motor 2.0 turbo, de 310 caballos, caja Stronic y tracción 4. Van a tener la oportunidad todos de probar el auto dentro de lo que es el Audi Driving Center, que a su vez, todos los invitados que tenemos habitualmente en el Audi Driving Center tienen la posibilidad, van a tener la posibilidad de manejar el TTS, como tienen la posibilidad de manejar los nuevos lanzamientos de la marca. La flota que compone el Audi Driving Center siempre está con las últimas novedades de la marca. Hoy tenemos el S3 Sedan, el nuevo A4, el nuevo Audi Q7, el RC5, y en el Audi Driving Center tenemos tres niveles de cursos. Un nivel de iniciación, un segundo nivel, donde la base que se aprendió en la iniciación sirve para hacer pruebas más border, digamos, con más aceleración, con un frenaje más corto. Y por último, un tercer nivel que nos permite hacer las pruebas 100% de manejo en pista con grupos reducidos. Así que, bueno, les quiero agradecer nuevamente la presencia en este festejo de los 10 años del Audi Driving Center y del lanzamiento de la familia ATT en la Argentina. Bueno, se fue el programa. 30 minutos pasan corriendo. Me voy en este túnel muy lindo que tiene el Sheraton aquí en Puerto Madero camino a la piscina. Los espero la próxima semana, como siempre les digo, aquí, en este programa. Ustedes de Copiloto y yo en la conducción. No nos olvidemos de estar siempre conectados a través del Twitter y del Facebook. Arroba Autos por TV OK o arroba López Cocho. Los espero la próxima semana. Chau, chau. T乔 inscrever. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.